La verdad que muy contenta de hacer la cara local, pero la verdad somos un gran equipo que hacemos activar. Arrancamos el año pasado, en el mes de octubre, con la intención de empezar a recolectar data y empezar a encontrar a todos aquellos emprendedores en una etapa joven que tengan ganas de generar comunidad, networking, un ecosistema que no existe hoy en Catamarca, por lo menos desde el ámbito privado, y buscábamos empezar a promoverlo. Abrimos las puertas, tuvimos más de 700 inscriptos, y a partir de ahí empezamos a capacitar mediante dos programas, Tengo una Idea y Tengo un Emprendimiento, donde la verdad que hoy finalizamos con 40 proyectos en una etapa muchísimo más avanzada de la que los encontramos, con la intención de, bueno, de acá en adelante empezar a acompañarlos y abrir la apertura para una nueva etapa de esto que va a ser activar. Así que muy contenta de, bueno, nada, poder contarles un poco de este desarrollo y de la serie de eventos que vamos a estar haciendo estos días. ¿Cuál es la relación entre tener una idea, plasmarla e interactuar entre el sector público y el público, el privado? ¿Cómo se puede hacer esto? En provincias como Catamarca, el empresariado privado, lo hablo por mi experiencia, de una u otra manera se vincula de manera constante con el público, y eso está buenísimo, ¿no? Como que el sector público y privado puedan coaccionar, puedan relacionarse como directora de Federación Económica, esa es nuestra tarea también, ¿no? Poder vincularlos, encontrar oportunidades en conjunto. No todo puede terminar en la actividad pública, es totalmente imposible que una provincia pueda crecer así. Entonces, mi interés un poco es esto, de empezar a contagiar y traerlos para el otro lado, contar con el sector público. En este caso, en el programa hemos estado todo el tiempo trabajando, co-trabajando con el Ministerio de Industria, que nos ha acompañado con un montón de herramientas que ellos ya vienen desarrollando hace un montón, y eso está buenísimo, creo que se puede aprovechar, pero sí hay una oportunidad para vos, si sos emprendedor del sector privado y querés arrancar, yo lo creo, pero pacientemente, y creo que Catamarca va a crecer desde ese lugar. Van a haber dos charlas importantes para aquellas personas que vean esta nota, le demos información de cuándo y horarios también. Dale, hoy a las 6 de la tarde, hoy 4, vamos a estar en el auditorio de OSDE, donde vamos a estar haciendo el cierre de esta jornada de networking, vamos a escuchar los pitch de los pibes que nos estuvieron acompañando en esta primera etapa, también va a estar con Ian Saldi, que nos viene a acompañar y a hacer una charla motivacional del cierre, que la verdad va a estar muy copado, así que si sos un emprendedor o estás dudando si querés involucrarte en el programa, estás más que invitado, el auditorio OSDE, 18 horas. Mañana, 5, vamos a estar a las 11 de la mañana, en la UNCA, en el Aula Magna, vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema hoy que está en auge, que está muy de moda, muy interesante la charla, la verdad, con Ceci Danesi, que es la autora del Imperio de los Algoritmos, que nos va a contar su experiencia, ¿no?, como desde el lado legal y desde lo que es inteligencia artificial, y vamos a hacer un ping-pong de esto, de todo lo que significó la inteligencia artificial en el mundo y para dónde va. Y mañana, a las 6 de la tarde, vamos a estar nuevamente en el auditorio OSDE, con una charla motivacional de cómo poner en acción tu pasión, junto a con Ian Saldi también. La verdad que la charla es hermosa y vamos a tocarte ese punto débil, ¿no?, de por qué no estás poniendo en acción todo eso que te apasiona o que tenés tanto miedo de hacer. Así que yo creo que es para todo público, tenés un popurrí de actividades, pero todo este lío de emociones es lo que significa ser un emprendedor hoy en Argentina. Por último, en tu alocución hablabas respecto al desarrollo de Catamarca, al interior, o al interior profundo de Catamarca. ¿Cómo observás esto? ¿Qué estarías faltando del interior? ¿Cómo analizás Catamarca? La verdad que Catamarca ha crecido mucho en los últimos años. Yo volví a Catamarca hace 5 años, cuando murió mi papá, y empecé nuevamente este camino de empresario, ¿no?, desde otro lugar. Y la verdad que estoy sorprendida con lo que creció, pero creo que todavía nos queda mucho hilo por cortar. Creo que los emprendedores nos han acompañado de una u otra manera, pero muy desde la informalidad. Y ni hablar al interior, somos una provincia muy desconectada. Entonces, no solo por motivos físicos y logísticos, sino también por tecnología. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar con eso, que los empecemos a invitar. No somos solo la capital, claramente. Y en ese camino de profundidad, creo que nos vamos a encontrar con empresarios y emprendedores muy talentosos. Venimos a decir que casi el 50% de los proyectos que vamos a ver hoy son del interior y son, nada, tienen nada que envidiarle a cualquier proyecto que esté en Buenos Aires. Simplemente, ¿cómo saco un proyecto que esté en el medio de Antofagasta, de la sierra de un pibe mega talentoso, no? ¿Cómo lo llevo a la luz? Entonces, ese es nuestro desafío hoy, poder brindarles como una herramienta, una base, por lo menos desde un programa local, donde podamos propulsarlos para, bueno, quizás llegue a cualquier lugar del mundo. Hoy hay inversores muy interesados en este tipo de proyectos, solo que, bueno, hay que generar la conectividad.